antes de ver kiko hacia instala y dante estrella entonces le vamos a dar a la prueba para que no te el ok pero si todo pinta bien fíjate me fui a dar un tour ahorita y todo pinta súper bien si ya van con el fin impuesto que alcanzar el tiempo pero si vamos bien vamos a hacer el rollo pero lo tuyo no es tan así como de mucho tiempo más o menos cuánto te tardas de que como va a ser en el horno de leña y es que en una media hora lo mucho va a estar ya listo pues aquí lo voy a ir metiendo quizás como las 4 de la tarde para que en eso de cuatro y media cinco ya va a estar salir bien con el tiempo pero si va bien va bien y ustedes por aquí que están haciendo chicas guapas para la boloñesa que rico se ve eso si se ve bien rico si la verdad hasta mí ya estoy llorando pero se ve bien bueno es que todos a todos se les ve bien rica la comida fíjate nadie si eso es lo bueno y con el tiempo siento que vamos bien también fíjate está rico le faltaba salita consome o algo no le faltará consome usted según cómo va vamos a probar está en el proceso está en el proceso un poquito quizás o unos granitos de sal o un cubito ok espera quiero probar quiero probar ya ya va ya va agarrando está rica pero mira unos granitos de sal y ya te agarro un sabor el que vos querés el deseado ajá puede que se pase también si exacto para los salados ya no ahorita si pero si y me gusta preguntarle a varios porque no todos tenemos el mismo gusto ajá el mismo paladar hay unos que les gusta salado y otros que les gusta simple las cosas preguntando mira cómo está probar si es así es y hoy aquí siento me está agarrando fuego también hay comidas que dan chance a tener ese 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 punto de vista de que si está bien el sabor o está muy simple muy salado ajá el mío no el mío tiene que ser a pulso y ajá eso es cierto porque allí lo voy a armar crudo y de una al horno tenés que estar seguro hasta que ya esté hecho vas a saber cómo no no es que sea como verdurita o sea no verdurita sino que no es algo tan extremadamente duro porque la carne molida no es ajá no como bajar la carne molida ella misma se coce y adentro el que él va a ser cual él va a enrollar el plástico como de empaque va entre sobre el plástico de empaque voy a poner todas las masas de la carne estirada luego le voy a echar el quesillo el queso mozzarella el jamón la espinaca y con ese mismo papel de empaque lo voy a ir girando eso ayuda a que se vaya haciendo el rollo o sea que ya tenés pensado acabar cómo vas a hacer todo eso ajá por eso estamos haciendo la prueba con este ahorita la prueba en el momento no va a ir así así negrito bien rico como yo bueno pues vamos a ir a excavar vamos a ver chico como vamos por otros lados que han puesto por acá no sé creo que esta es la gallina ves y cómo vamos a empezar vas apenas jenny y usted cómo va cómo va con el bistec a mí ya todo me falta la cosa de la cebolla sólo eso ya pues la se ha avanzado bastante por acá vemos que creo que esto es lo de la besi es el aceite y el ajo porque ella va a ser pasta por allá vemos también que está la gente haciendo tortillas para en la noche creo yo pero sí todo va todo va bien tiene un buen arranque y eso es lo importante y allá está el sapo ya picando picando repollo vamos a ver vamos a ver gente vamos a ver cómo está el sapito a ver a ver cómo está sapito bien ya estoy en mi trabajo ese ya es su puesto claro sí ya le puedo quitar esperame esperame ya 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 sapito que diga sapito ok ok ese ya es su lugar pues la tiene planta de cocinero fíjate que me está diciendo pulula no baby chavo tan perro no vas a terminar nunca y le digo yo fíjate que la vez pasada fueron cuatro los que yo hice así ah cuatro y ahora cuántos cinco uno más uno más entonces no necesitas paciencia para dejarlo infinito pero ha empezado buena hora fíjate sí tenés tiempo la vez pasada empecé muy tarde y ya me agarró la tarde la verdad de verdad pero igual tenía que hacerle salada fresca y todo eso ajá tenía que hacer más cosas pero ahorita va bien va bien y fíjate que lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer estar nuevo es pasar por agua herida es que eso te faltó la otra vez si es cierto exacto entonces ella me va a ayudar y ya sabes que vamos a cambiar tan rápido sí ojalá y te quede rico esta vez sí y la mayonesa y todo ya lo tenés listo también sí esa está en la refri ah en la refri la come en la pepinesa ok ajá la pepinesa que ya está ah pues sí pero sí fíjate que se ve bien que va bien no sí lo llevo finito en día porque se me pasó la mano con los de la mexicana pero va bien va bien ahorita va bien es que no sé ya sabes lo que le dije a mi mamá que le dijiste para el 24 yo le dije a la cama que le di el chanticito ah y luego le hubiera hacer la ensalada ah y yo le dije la verdad ya podés tu mamá no sabe que ya podés pues sí le conté que había hecho eso la ensalada me dice ah púyate felicito ya vas aprendiendo a cocinar eso está bueno eso está bueno las mamás se se alegran cuando los varones aprenden a cocinar exacto porque así ya no lo tienen a uno como huevón ajá y usted que sintió cuando su hijo ya ya podía cocinar sí se sintió mucho feliz va la prenda y puede hacer su pero va que sí puede puede más o menos sí le haya más o menos eso estaba viendo yo allá y si va bien va bien fija usted nunca le dijo mira tenés que aprender cuando sean grandes no se sabe si la vida no va es que las mamás siempre los aconsejan a los hijos ajá porque algunas mamás que les dicen que los niños no tienen que cocinar y eso es una maleducación ahí es donde les entra a los niños el machismo y todo eso sí los varones y las niñas también sí por igual pienso yo porque obviamente agarrar un una cacerola no te va a quitar ser menos hombre o más hombre al contrario algunas mujeres este les gusta que los esposos les cocinen exacto o a veces ya que yo veo las telenovelas que yo veo ajá mire novelero el bicho o las películas así románticas ajá tiene que las paredes cocinan y todo si se ve bien bonito si imagínate así como nosotros aquí en el canal aprendemos a cocinar si ya ya ajá no te vaya no te vas a echar para atrás cuando te diga mi amor cociname ajá si vos vas a agarrar la escoba y vas a ir sin pues si lo que uno tiene que ir viendo exacto pensando en el futuro en el día de mañana y así también es que te voy a ayudar para cuando tengas tus hijos para enfocarles eso eso sí porque si a uno le enseñan a ser educado uno cuando tenga a sus hijos va a enseñarles también a ser educado y eso es una cadena que se lleva así y la educación te lleva muy lejos sí la verdad es que sí el respeto la educación los valores todo sí la gratitud todo todo sí todo es una parte fundamental para para ser una buena persona sí con eso vos tenés este el pase abierto a bastantes lugares donde sea sí no digamos más que puedas a cocinar y hacer cosas más te quieren en algún trabajo en algún lado por eso siempre a mí me llegan los suscriptores bueno creo que la mayoría de los suscriptores me dicen a uno aconseja si es cierto siempre agradecido le dicen a uno cuida ahorita es el trabajito si si exacto y es la verdad porque ellos lo vi si por lo que lo dicen a uno ellos saben ajá porque igual no cualquiera te va te va a dar trabajo así por así sin estudio algunos o ajá o siendo menores de edad o algo así los que van a encontrar son rechazos exacto muchos rechazos solo algunos te pueden decir seguí estudiando seguí estudiando pero igual a veces no todos no todos prefieren el estudio la verdad ajá pero sí miren verdad que así o más el punto está de que va bien sí está bien verdad vaya mira va bien sí 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 vaya estamos iguales mira estamos iguales sí 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 va bien va bien y ahí cuánto tienes ya no si estás primero vas empezando es que yo ya era el de la mexicana ah ok pero ya la quité de aquí ya la mandé por otro lado qué me dice la vieja qué te dice no recuerdo cómo va esto para que si nos dijo usted que fue ya no me recuerdo y le digo yo no molesté vieja ni yo que yo no sé me sé todo el procedimiento ajá vos si te acordabas de todo sí yo acuerde de todo yo acuerde pero sí tenés plantas fíjate hasta cómo agarrar el cuchillo y todo eso es una buena 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 parte para que te quede bien ay no se saben en algún momento de medida este vaya a buscar un trabajo de cocinero ajá la necesidad me obligue ajá la necesidad me obligue sí ya vas a tener el arranque el principio vas a conocimiento sí ahí va sí ahí va sí ahí va va pues te dejo voy a ir a ver a quién más a quién más le pregunto cómo vamos por aquí ya está con los cebollines pues los está limpiando ya sí ya por tenerlos ya listos ya para que llegue la hora tirarlos ok sí se ven ricos los cebollines estos son los limpios ya estos ¿estos? sí tengo que irlos a lavar también para que le caiga la sierrita sí qué rico se ve y le voy a sacar un cortecito ah también es que algunos son más grandes ajá así me digo yo sí es que los tamaños no todos son iguales hay unos chiquitillos también sí hay unos chiquitos en otras ah esos ¿cómo se les dice a esos? cebollines no cuando vienen juntos ¿cómo? chachos ah chachos estos son chachos ajá chachos chachos no sé cómo te lo dice la verdad a saber yo hasta aquí que vine escuché esa palabra ah la otra es pegados vienen pegados ajá pegados voy a ir a ver que por allá me están están el público me aclama hola siete dólares muy caro hola hola me gusta cómo se ve cama haciendo esto como todo un experto todo un crack como que es de aquellos chefs ajá huele bien rico quien yo no eso vos no pobrecita pero si que le pusieron a eso cuéntenos cuéntenos que le puso a vi salsa de ostras ajá pimiento ajá ay el ajo faltó ajá ahorita anda a traerlo traiga el ajo lo vamos a echar ahorita está pronto se ve bien va wow miren sinceramente de esto si voy a comer yo bastante lo que era arroz chino arroz chino si si le gusta el arroz chino el ajo era antes o que gracias pero se lo puso o eso no te importa ok pero cuéntenos que le puso que le puso y el ajo ahorita y el ajo iba antes pero se lo puso el producto el producto gracias acá me pase a 13 ok de cuánto no habla pero si no me pase a 13 13 minutos ¡Gracias!